Turno de chancha vía circuito, que es el nombre, es el alter ego de el productor argentino Pedro Canale. Su música propone una reformulación de la world music latinoamericana, procesando ritmos del altiplano, el folclore argentino, la música de raíz indígena y las nuevas tecnologías digitales. Su fórmula se transformó en un referente clave para numerosos artistas que hoy forman parte de la nueva escena electrónica latinoamericana y es considerado como un artista de culto para los círculos más vanguardistas dentro de esta escena mundial. Esto lo llevó a girar por numerosos festivales como el MUTEC en Montreal, ROG Skyld en Dinamarca, el Sónar de España, Calvion de Rocks en Francia o el Vive Latino de México. Logró además que su versión del tema Kimei Neuquén de José Larralde fuese incluido en la serie Breaking Bad, que me imagino que muchos vieron. Y en el último trabajo de Chancha Vía Circuito, que se titula Amansara del 2014, fue editado por el mítico sello belga Cramet Disc en Europa y Asia y por Wonder Wheel Recordings en Estados Unidos y Oceanía. Con todo ese currículum y todo eso hecho sube al escenario Chancha Vía Circuito, Invención y Creación. Hola, buenas noches. Bueno, acepté la invitación porque, bueno, en mi recorrido de búsqueda espiritual a través de la música tuve unas lindas sorpresas, unos lindos descubrimientos. Entonces me parecía lindo venir a compartirlos. Bueno, lo que descubrí desde un primer momento era que para mí hacer música era una necesidad. Necesitaba expresarme y era con la música. De esa manera pude limpiar muchas cosas. Descubrí que el poder terapéutico que tenía con lo largo de los años, en algunos casos era hasta, lo sentía como hasta mi manera de llorar, mi manera de sacarme dolor y también de poder conectarme de alguna manera con las personas. Bueno, fue un proceso largo y muy lindo también. Fueron apareciendo los discos. Fui pudiendo concretar muchos sueños que también empezaron a aparecer, como viajar por el mundo, ver mi música en vinilo, que era, no sé, que es como un poco un orgasmo para los músicos. Todas esas cosas. A mí me di cuenta que eso, que para mí era una necesidad de sanación y que tenía mucho valor hacer algo artístico, hacer música. Que tiene mucho valor porque embellece el mundo humano y nos ayuda a conocernos. Y eso, que en medida en que es nutritivo, el arte tiene ese poder, el poder de transformar a las personas. Entonces, nada, me lo tomé con esa responsabilidad. Si yo voy a ser un artista, voy a cocinar como el cocinero, con los mejores ingredientes, con lo más rico y lo nutritivo, para que quede algo potente, ¿no? Cocinarlo a fuego lento, para dar lo mejor. Y no que sea comida chatarra, porque para la comida chatarra ya está lleno, ¿no? En todo sentido. Bueno, un lindo descubrimiento fue siguiendo la huella del educador Shidhu Krishnamurti, al que desde el primer momento en que me topé con un libro de él, me quedé muy atravesado por una enseñanza realmente muy profunda, que se las recomiendo a todos. Los que no conozcan, Shidhu Krishnamurti, un educador del siglo que murió el siglo pasado. Bueno, siguiendo la pista de él, descubro que en realidad el silencio, los momentos de silencio tenían un poder muy sanador también. Me encontré a mí mismo en una necesidad, después de muchos años de llenarme de música, de arte, de cosas, de una necesidad de al revés, de como si fuese un vaciamiento, de la necesidad de tener silencio, de escuchar, de escuchar más, de poder ver. Y en eso fue revolucionario la enseñanza que aprendí de él. En relación a eso, la necesidad de volver a recuperar esa capacidad de escuchar y de ver la vida como cuando éramos chicos, que todo era nuevo, que todo era nuevo, y que eso es todavía más poderoso que el arte. O sea, es una conclusión que llegué yo, ¿no? Por ahí no es igual para todos, pero me di cuenta para mí que el arte ofrecía un alivio a la condición humana en el sentido de un descanso, pero que no sacaba de la actividad egocéntrica. Es como, no llega a romper del todo eso. Y en cambio, el aprender a volver a escuchar, al volver a percibir todo, sin la interferencia y la distorsión de la memoria, tenían, sí descondicionaban esa mirada, sí la limpiaban de ese velo, sí destapaban las orejas. Entonces, nada, me parece que elegí imágenes que tenían que ver con esas cosas que nosotros no podemos crear, que es la creación de Dios, que está ahí para nosotros y que de alguna manera estamos poco vinculados con nosotros como parte de esa creación y con todo lo que está ahí afuera para ser descubierto. El amor de los animales, la naturaleza, todo eso es creación. Y nosotros, como en esa necesidad de recrear otra vez el mundo, esa necesidad de decir cosas y de agregar más cosas, que es muy valioso, como dije antes, me parece que tiene su utilidad y es muy importante que exista en el mundo. Pero en medida en que uno vuelve a recuperar esa capacidad de poder ver otra vez, escuchar otra vez, les recomiendo la obra de Ishidu Krishnamurti y de Rubén Feldman González, un médico argentino que continúa esta enseñanza todavía con un lenguaje mucho más pulido y habla de la percepción unitaria, lo pueden encontrar en Google. Es algo que a mí me cambió la vida y se los recomiendo a todos. Gracias.